La verdad es que el éxito nos sorprendió hasta a nosotros mismos, los organizadores, porque no esperábamos tal cantidad de gente, y aparte, lo bueno de esto no fue la gente, sino que esta gente consumió y las tiendas facturaron, la hotelería también facturó. O sea, la verdad que fue un éxito esperado, pero un poquito más de lo que todos creíamos que iba a suceder. Por otro lado, como tú bien dices, ahora que está la gente, digamos, calentita y que esto ha sido un éxito, pues precisamente esta noche, y por gentileza de Juan y del círculo mercantil, pues tenemos aquí una reunión también de empresarios y hosteleros para ver qué programación vamos a llevar a cabo y qué proyectos vamos a elaborar para que siga esto hacia adelante y recuperar el esplendor. Yo siempre digo que ha tenido el comercio en la línea, la hostelería de la línea exactamente igual que es conocida en toda Andalucía y en toda España, y sobre todo el comercio, que es lo que está un poco más bajo, tenemos que recuperar ese esplendor y esa bonanza de otros años. Y ya te digo, mañanas después de la asamblea, pues informaremos de cuál va a ser la estrategia a seguir y qué evento y qué acto vamos a organizar para que las fiestas no decaigan, ¿no? ¿Cómo se dice?